Mi nombre es Paola Andrea Gil, soy egresada de la Universidad Libre del Programa de Ingeniería Comercial. Quiero contarles sobre mi experiencia de un intercambio académico. Estuve en la Universidad Austral de Chile, pues este intercambio se dio por medio de una beca que accedí, una beca que otorgó la Alianza Pacífico, donde se unieron países como Chile, Perú, México y Colombia y a Colombia otorgaron 14 becas y una de las cuales fue la que pude obtener. Todo esto con apoyo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, la ORI, pude hacer todo el trámite para acceder a la beca, tuve apoyo por parte de la universidad, flexibilidad en los horarios, estuve un semestre en Chile, en el programa también de Ingeniería Comercial, donde pude profundizar pues en otros aspectos y otras áreas. Además también quiero contarles que más adelante pude hacer un seminario internacional donde profundizamos en conocimientos sobre negocios internacionales, derivados complejos, estuvimos haciendo visitas a importantes empresas de la región, donde eran pues empresas muy grandes, empresas locales y también empresas internacionales.